cada vez para el ferry tenemos aquí unos árboles que tienen más cerezas que hojas los pobres para el ferry te hace falta más calibre más calibre ya le falta unos días esto le falta ocho y diez días a nada aquí cerezas enricla del amigo ricardo y el amigo luis de la blanca y salvidrio todavía le falta unos días con chamae lluvia potas no 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 no